No te preocupes, no hay desculpe en el agua Y ya te restaba pasando el amor Mañana te seremos Y no te consigo la plancha ¡Pero que sea el estético! ¡Oh, sí! ¡Estético! ¡Pero que sea el estético! ¡Oh, sí! ¡Estético! ¡Aquicina de golos! ¡Nunca duro! ¡No quiero estar duro! ¡Aquicina de golos! ¡Nunca duro! ¡No quiero estar duro! ¡No quiero estar duro! ¡No quiero estar duro! ¡No puedo jugar! ¡Estético! ¡No quiero estar duro! ¡Pero que sea el estético! ¡Estético es tu límite! ¡Y te pareces pastor! ¡Aiante venezá! ¡Gracias! 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 A ver, nos están diciendo que...